Ya antes de irnos a Denis Rodríguez, Denis Rodríguez es un televidente dominicano quien nos ve desde Europa. Hablé con él ayer, vi a Whatsapp, le dije Denis, Europa es bastante amplio, dígame de qué lugar de Europa, pero parece que no le dio tiempo o no vio el mensaje bien. En Europa, sí, me dijo que es de Europa. Hacen frontera, todos, casi todos. He dicho unas cuantas cosas, pero es solamente lo último. ¿Qué dice? Dice que a veces se habla de Ramfis como si fuera un satanás y no es así, porque acá en Europa y en Estados Unidos es el que todos quieren que gane, pero ya será difícil. Se ha sabido vender, hay mucha gente, yo decía en un momento. Es por el descontento de los partidos y de los políticos del sistema. Sí, sí, hay mucha gente que lo quiere fuera del país y dentro del país. Hay gente que me ha acabado a mí porque yo no estoy de acuerdo con que Ramfis sea en algún momento. Sobre todo, es nieto del mayor dictador, del mayor demonio que ha pasado en la República Dominicana, pero sobre todo no hay un discurso como diferente. Entonces cuando tú vienes con un discurso parecido a ese y sobre todo querer alabar a tu abuelo, que era un desgraciado, fue un desgraciado. Entonces hay mucho que no te vamos a querer. Entonces debería a Ramfis, si quiere acercarse más, debería cambiar un poco el estilo para acercarse más al pueblo. Porque si bien en Europa y en Estados Unidos lo quieren, en República Dominicana somos pocos, somos muchos los que no lo queremos. Por la manera como se ha presentado. Primero es que él no es Ramfis Trujillo y se ha vendido como Ramfis Trujillo con la intención de causar esa euforia. Él es Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Por qué no te vendes como Ramfis Domínguez? Para quitar ese apellido desgraciado que tienes. ¿Por qué no te vendes como Ramfis Domínguez? Porque la intención es esa. Mano dura. Sí, necesitamos mano dura. Pero la mano dura de tu abuelo causó mucha muerte. Hubo mucha sangre. Entonces véndete diferente. Viene, no porque mi abuelo era muy dulce, era muy queriendo venderlo como bueno. Cuando sea presidente, óigame, Ramfis llega a ser presidente del país y le pone una estatua a su abuelo porque era bueno, porque era amable, porque era su abuelo. Claro que con la familia era bueno, no le cambió los nombres a todas las cosas en el país, poniéndole los nombres de su mamá, de su papá, nombres de él. A Santo Domingo le puso Ciudad Trujillo. Entonces ahorita Ramfis llega, llega en algún momento, porque ya ahora mismo ni va a ir como candidato, llega en algún momento y le pone Trujillo de nuevo. A Santiago le pone Ciudad Trujillo y a Santo Domingo le pone Ciudad Ramfis y a otra ciudad le pone Ciudad Angelita porque está vendiendo a su abuelo como el más sano, el más santo y que no fue tan culpable de todo lo que pasó. Entonces, si quieres, arrepiéntete de todos tus pecados y de los de tu abuelo y conviértete en otra cosa, porque vendiéndote así no vamos a dejar que llegues. Pero mientras...